Veamos ahora cómo trabaja un alumno por aprendizaje adaptativo. También me voy a loguear con el perfil alumno dentro del laboratorio. En este caso, como ejemplo, utilizo el de matemáticas. Selecciono el contenido con el que quiero trabajar, el cuaderno dentro de ese contenido, me aparecen los talleres que forman parte del cuaderno y la posibilidad de trabajar por aprendizaje adaptativo, que además es siempre la más recomendable, está aquí. Trabajar por aprendizaje adaptativo implica que es el laboratorio el que de manera automática le va a lanzar al alumno aquellas actividades, aquellos ejercicios que considera en función de los parámetros que ya han sido configurados por el docente para ese cuaderno. Si yo ahora doy al aprendizaje adaptativo, se va a abrir el visor. ¡Hola! Copia los números que verás a continuación. Y empiezan actividad por actividad, ejercicio por ejercicio, a aparecer aquellos, como digo, que el laboratorio considera que deben aparecer en función de los parámetros que hayan sido configurados. Acordaros de recordarle al alumno que es importante actualizar cada vez que sale del trabajo con un cuaderno. ¡Gracias! ¡Gracias!